¿Qué es la orden inconclusa? Orden inconclusa Pienso que vivimos en sociedades ordenadas supuestamente o quebradas y yo pienso que a partir de ahí de esa idea de seguir ciertas normas la idea del normal, la idea de definir, de ordenar las cosas pues existen un poco para cuestionarlas, para quebrar esos órdenes o sencillamente para analizar si estamos viviendo en procesos contantes, inconclusos y por eso que vivimos en sociedades inconcluidas todavía El proyecto de Carlos Gara y Coorden inconclusa es un proyecto en el que llevamos trabajando más de dos años y yo lo que he querido trazar sobre todo es una selección interesante también no demasiado vista del trabajo de Carlos porque lo que nos interesaba, me interesaba a mí como comisario era poner dos realidades de la propia vida de Carlos Gara y Coa una, su adolescencia, la etapa de estudios en la etapa de la Cuba castrista y lo que está siendo España en este principio del siglo XXI es decir, creo que estas dos realidades se dan muy bien en la exposición justamente a partir de la ciudad y a partir de la arquitectura como material o como cosificación que él hace de las propuestas Quería trabajar sobre la idea de la arquitectura, de la inmobiliaria, de los temas económicos desde el arte, desde esa mirada, como tú decías, irónica, divertida también porque yo pienso que hay que divertirse cuando uno hace cosas pero una diversión profunda también, una diversión crítica, un lado serio